Lo vemos bien, lo vemos bien porque te diría que en Rivera son muy pocos, muy pocos los comercios que... porque nosotros también andamos recorriendo, andamos intentando que todo el comerciante cumpla con el protocolo. Son muy, muy pocos los comercios que a veces uno ve que no están cumpliendo, son muy pocos. Entonces la mayoría está cumpliendo. Que vengan, van a ver con sus propios ojos que la mayoría de los comercios están cumpliendo y que por el comercio abierto no va a haber problemas en todos los temas que estamos hablando del aumento del COVID, que lamentablemente es cierto, Rivera está pasando por una situación muy complicada, pero entre todos vamos a salir adelante. Lo que tiene que ver directamente con la actividad comercial, ¿cómo lo van analizando? Lo decía usted, son muy pocos los comercios que están hoy con un movimiento extra, digamos, a lo que es la mayoría. Esa mayoría, ¿cómo va pasando? ¿Cómo va transcurriendo estos meses? En algún momento hablamos y usted decía, bueno, algún respaldo, algún apoyo a los mismos. Hoy, con el pasar dos meses, ya siete meses de emergencia sanitaria, ¿cuál es la situación de esos comercios en Rivel? Hay muchos comerciantes que están pasando dificultades. Nosotros, junto con la Cámara Nacional, hemos hecho varios pedidos. Algunos hemos tenido eco porque no se olviden que hace mucho tiempo atrás salieron créditos para las microempresas, después salieron créditos para las grandes empresas. Y eso no fue solo el gobierno, porque fue el apoyo de la Cámara Nacional con todas las asociaciones comerciales pidiendo ayuda a los comerciantes. Ahora estamos pidiendo que no hemos tenido eco. Por ejemplo, ustedes ven la tarifa comercial de OCE. Es poco, pero entre todos tenemos que ir ayudando. Un granito, un granito. Estamos pidiendo que tengamos rebajas, por lo menos en unos cuantos meses. Estamos viendo si podemos, en este momento, con la Cámara Nacional, conseguir algunos elementos que algún comerciante por H o por B no pueda tener un termómetro, no pueda tener una mampara, a sudar en estos momentos. Y, por supuesto, siempre estamos las puertas abiertas para que el comerciante venga y nos diga su problema particular e intentar poder ayudarlos.